El día de hoy quiero compartir brevemente un video con este desempaquetado, quiero abrir estas cajas junto a ustedes, acabo de llegar a casa así que lo vamos a hacer así improvisadito, rapidito. Brevemente, tenemos un Seiko, por lo que puedo ver, tenemos un Tissot, tenemos otro Tissot por acá y tenemos un Orient por acá. Brevemente, no le quiero quitar mucho tiempo, esto es oro, es un Tissot Cosc, ¿qué es este Cosc? Es la regulación, la certificación oficial de relojes cronómetros de Suiza. Solo un reloj que tenga este cartoncito, este papelito, este certificado, cuesta mucho. Bueno, aquí está la cajita de Tissot, estas son las nuevas cajas de Tissot, donde viene ahora la historia de la marca, así en este logo, en esta pequeña historia y veamos qué hay aquí. Veamos qué hay aquí, oh my god, esto está. Esto es una maravilla. Este es, este es, me quitar esto por aquí. Este es el Tissot Baladé Cosc 316L, el modelo de referencia de este reloj, mírelo ahí, se puede ver. El modelo de referencia de este reloj es el T108-408-160-570. Un reloj con cristal de zafiro suizo, hecho en Suiza, con maquinaria suiza, con una reserva de energía de 80 horas, como vimos con certificación Cosc, certificación de cronómetro suizo, supremamente delgado. No, las medidas no se exacten en este momento, pero si no me equivoco, y por lo que veo aquí hay 40 de aquí, de lado a lado en la caja, posiblemente un 45 hasta acá y no más de un 10 de alto. Una maravilla. Este es un reloj netamente formal, estrictamente elegante, estrictamente formal. El primero que llegó, vamos a dejarle los plastiquitos aquí, me acaba de llegar y pues para saber qué es lo que estaremos reseñando prontamente en el canal. Este es el igual, el bala de Cosc 316L, automático, con correa de cuero. Esta carrera es café, el otro es correa negra, la cara negra. Pero este es el modelo T108-408-160-370. Igual, las nuevas cajas de Tizot, donde viene la historia de la marca, básicamente reseñada aquí, con sus diferentes logos manuales y demás cosas, garantías y demás que andan por ahí. Vamos a abrir este. A ver si se puede abrir ahí. Yo creo que sí. Este es otra maravilla. Otro Tizot. Power Matic, 80 cronómetro, con regulación suiza de cronómetro. Igual, las mismas dimensiones, las mismas medidas, lo único que cambia es la correa y la cara. No sé si podemos ver, el uno tiene su cara negra y el otro tiene su cara silver, plateada, plata, ploma, gris, como usted le quiera decir. Definitivamente, el negro es más elegante. Este no deja de ser elegante, pero es un poco menos, por la tonalidad de su carátula. Bueno, segundo. Vamos a ver qué más recibimos el día de hoy. A los que nos gustan los relojes, y más por estas épocas navideñas, llegar de la calle y encontrarte que Don Amazon pasó por aquí y te dejó en la puerta varias cosas. ¡Orient! Vamos a ver qué trae. ¡Uh! Esto es una maravilla. ¡Wow! Este es del Sun and Moon, Sol y Luna, versión 5. Esta es la nueva versión, los nuevos Sun and Moon de Orient, versión 5. No me acuerdo, los modelos son rarísimos, pero si es de los nuevos, tiene que ser RAK0, que es la línea nueva del Sun and Moon, la RAK0. Y no sé si aquí lo dice, a ver brevemente. Sí, ahí está, a ver si se puede ver. Vamos a ver. Dice RAK0302B10A. Cristal de Zafiro, si no me equivoco, este creo que son 41, 42 milímetros. La complicación de Sun and Moon en pantalla. Un movimiento in-house espectacular, hecho en casa. Maravilla de reloj con su brazalete de acero inoxidable, 3.16 también. Veamos qué hay acá. A ver. No se ve, no se ve. ¡Oh! ¡Mire esto! Este también es una maravilla de reloj de la nueva línea de los Presatch. Nueva relativa, ¿no? De la nueva línea de los Presatch, el Seiko Presatch verde. Este es el modelo SRPE45 con correa de cuero café. Y este tiene una dimensión, este es más pequeño. Yo lo veo para mí, para mi gusto, para mi mano, para mi brazo, para mi muñeca, muy pequeño. Mi muñeca es de 17,5. Ahí está el Promaster. Este tiene 43 milímetros y el Promaster me asienta bastante bien. Mi muñeca es de 17,5. Me encanta el Promaster como se ve ahí. Este de 38, asumo, creo yo, lo veremos en la reseña. Me va a quedar muy pequeño. Pero es de la línea Presatch. Es un verde, no sé cómo se llama. Estos son de la Cocktail Line, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno. Movimiento NH35A, si no me equivoco. No puedo ver, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, ya se lo diré en la reseña. El precio, el modelo SRPE 45, como le había dicho, de Seiko. 425 dólares, dice su etiqueta. Ahí está, breve desempaquetado que quería hacer el día de hoy para contarle de primera mano. Los estoy viendo, mire, están con los plásticos, las etiquetas, todo. Los estoy abriendo con usted, dándole la exclusiva, compartiendo con usted la alegría. De los que nos gustan los relojes, la alegría de llegar a casa y encontrarse no con una, no con dos, sino con cuatro cajas de relojes para los canales, para el canal. Obviamente no me voy a quedar con todos. Gracias a las personas que nos ayudan para poder reseñar estos relojes aquí en el canal. Pero lo más seguro es que con alguno de ellos, sí. 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 Ahí está. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Rápido, breve, desempaquetado. Quería simplemente compartir con ustedes. Ya más adelante estaremos reseñando cada uno de ellos. Por lo pronto, gracias por ver el video, suscribirse, comentar, compartir. ¿Cuál de estos cuatro te gustó y cuál de estos cuatro quieres que reseñe primero? Te les leo ahí en los comentarios. Gracias a todos.